Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabajo. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabajo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De su cama, la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo De tu cama, la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 amor, canta y no llores Porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones Hey, we doing this I haven't heard that last part either I have never heard that part It was just like what we had saying, I was gonna repeat I never heard that last part Don't you guys get us done in makeup? We did, we did Makeup? We did not 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 Gracias.